Hey, saludos. Te habla Elby Cordero. Mira, te voy a dar un consejo y te lo voy a dar de gratis. Enfócate en ti mismo. Te habla un hombre de 36 años de edad, que lo que te voy a decir ahora lo entendí cuando tenía 35 años. Hace apenas un año. Si te sientes incómodo en la situación que te encuentras hoy, no busques culpables. No los busques. Aunque los haya, óbvialos. No los busques. Hazte responsable de tu vida, de tus actos y hazte responsable de tu futuro. Pero, si crees que tienes pocos ingresos, busca la manera de conseguir otros ingresos. No te digo que dejes tu trabajo. No, no, no. Tienes tiempo libre. Busca la manera de hacer dinero con ese tiempo libre. ¿Cómo? No lo sé. No me importa. Pero búscala. Porque sí hay más maneras. Te lo dice alguien que hace un año atrás, quizá pensaba igual que tú, de que no tenía salida, de que no tenía tantas opciones. Y buscando salida, sí descubrí que hay muchas maneras de cómo tirar para adelante. Pero el primer paso que debes de tomar es tomar la decisión de comprometerte y hacerte responsable de tu vida y de tu futuro. Enfócate en lo que tú quieres, en lo que quieres lograr y aférrate a eso. ¿Quieres algo? Bien. Entonces, piensa en realidad. Si en realidad lo quieres o solamente es una idea vana. Pero busca algo a lo que realmente quieres que te ayudará, no para mañana, que te ayudará para un futuro. Un futuro puede ser dos años, tres años, cinco años, diez años. Aférrate a ese plan. Y ya cuando te aferres a ese plan, entonces busca la manera de cómo vas a conseguir eso que tú quieres. En tu mente llegarán ideas que te van a bloquear y te van a decir que es difícil, que el gobierno no te deja progresar, que tus amigos están mejor que tú, que tú no tienes la capacidad. No, no, sí la tienes. Lo que pasa es que tienes que tomar un compromiso contigo, acá y acá. Enfócate. No pierdas tiempo en Instagram, no pierdas tiempo en YouTube. Hay mucha información valiosa. Mucha. Que te va a cambiar la mente en tan solo semanas. Va a cambiar tus hábitos. Va a cambiar tus hábitos malos por hábitos buenos que te van a ayudar a generar más dinero, a tener mejor salud, a tener una mejor organización de vida. Y que realmente cambiarán tu vida para hacerte una persona próspera. No te digo que te vas a hacer millonario. No. Y si quieres hacerlo, también creo que puedes hacerlo. A lo que me refiero es que hay formas con las que si pones un poquito de empeño, vas a llegar a otro estatus en tu vida. Vas a llegar a tener un dinerito guardado en una gaveta, una cuenta de banco, en donde tú quieras guardarlo. Pero vas a cambiar de vivir de cheque en cheque, de viernes a viernes, o quincena tras quincena, no sé cómo cobres. Porque va a traer otros ingresos a tu vida, que vas a tener un mayor flujo de efectivo. Lo cual ya no vivirás de un solo sueldo, ya tendrás otras entradas de dinero, que son las que realmente te van a permitir alcanzar una libertad financiera. O al menos una comodidad financiera. ¿Cómo lo vas a hacer? El primer paso que tienes que dar es sentarte, analizarte tú, sí, tú mismo, de por qué estás donde estás. No como víctima, frente a frente. Piensa qué puedes hacer para salir de donde estás. Busca información en YouTube, hay un millón de videos de motivación, hay un millón de videos de superación. En internet, hay muchos libros, hay audiolibros, en Spotify, hay un montón de cosas. Te lo dice un hombre que hace un año atrás, quizás pensaba igual que tú, que no tenía salidas, que se sentía agobiado y que buscaba la esperanza de estar un poquito más cómodo. Y quizás sí sabía que había formas de generar más ingresos, de organizar más mi vida. Pero imagino que lo has sentido. Hay algo aquí como que te traba, que te acomoda y dices, sí, pero que es muy difícil. No, no, no. Difícil es estar todos los días queriendo estar mejor y no pudiendo estar mejor. Porque tú te niegas a asumir las responsabilidades que debes. Este video va a ser el primero de muchos que te voy a traer mostrándote de que sí se puede. Sí se puede porque apenas hace un año que estaba en una situación en la que me sentía incómodo. Y decidí desintoxicar mis redes, mis contenidos de YouTube, mis contenidos de Instagram, Facebook. Y fui buscando otro tipo de contenido que edificara mi mente, que cambiara mi forma de pensar. Y hoy, a menos de un año, a menos de un año de poner en práctica los nuevos pensamientos que vinieron a mi cabeza, te puedo decir que estoy fuera de esa agonía que sentía de salir de la situación en la que me encontraba incómodo conmigo mismo. Y encontré muchas otras formas de cómo salir de ese círculo vicioso que te herreda, que te hace pensar que la vida es difícil, que la vida es dura. No hay muchas maneras, que, wow, yo estoy así porque mis padres, porque mis amigos, porque por la sociedad. No. Hay muchas maneras, encuéntralas. Limpia tu entorno, limpia tus redes, limpia tus... Tus amigos no tienen ideas que te... Que te motiven día a día a tirar para adelante. Ve cambiando el círculo de amigos. Ve cambiándolos porque no... No van a pensar igual. Si sigues pensando igual que ellos, van a seguir en el mismo círculo de vida. Van a llegar a 80 años siendo amigos y van a seguir en el mismo lugar. Te voy a traer luego más videos. De... Quizás un poco de cómo he hecho para cambiar... Cambiar un poco. Y ir progresando poquito a poquito. No dejes que te vengan la idea que tu vida va a cambiar de hoy a mañana. Que te vas a hacer millonario. Que te vas a hacer... Una persona fluyente en dinero en dos días. No, no, no. Usualmente esas cosas no terminan bien. Paso a paso. Organizado. Con disciplina. Y enfocado. Vas a lograr hacer cambios en tu vida. Que cada día te van a ir llevando un poquito más lejos. En otro video quizás... Traiga otras ideas... De cómo... Cómo motivarte... A que busques otras opciones de lo que quieres para ti. De cómo conseguirlo. Y de que veas que el mundo es tan difícil como tan fácil. A veces solamente tenemos que tener ideas y decisión. Decisión de decir yo quiero, yo voy a hacer y lo voy a conseguir. No cosas... Utopías y... Y unicornios. Me voy a hacer millonario. No, no, no. Se trata de que busques la forma de... Estar más bien contigo mismo. Con tu familia. De tener... Un flujo de efectivo. De que si se te enferma un familiar... Tú puedas darle soporte. De que te puedas comprar lo que tú quieras dentro de tus posibilidades. Sin que tengas que pensar que te vas a quedar sin dinero. Enfócate. Deja los chismes. Deja las redes... De... De bulla. No te digo que no te diviertas. Sí, el entretenimiento también es bueno. Pero enfócate. Aquí los dedos amigos. En otra ocasión. Volveremos a hablar. Si quieres más videos como estos. Comenta. Si no quieres comentar. No comenta. Pero sí escucha. Escucha porque... Tu vida puede cambiar. Como la mía ha ido cambiando. Porque me dediqué a escuchar. A pensar. Y a actuar. Los dejo. Dios los bendiga. Y... Mucha suerte para todos. Mucho progreso y bienestar. Y que ese enfoque... Les cambie la vida.